Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de Botanoticias.com. En breve vamos a presentar con la presentación. Saludamos a los que nos están siguiendo por streaming y a los que ven el video en YouTube o en campus.e. Mi nombre es Ferran Arricivita, mi compañera es Marcela Posada, ella ha trabajado en Yahoo Noticias, ha estudiado periodismo, actualmente está trabajando en un medio y colaborando con la comunidad de Botanoticias.com. Yo llevo 10 años trabajando, dedicándome a hacer páginas web y pues Marcela y yo nos conocimos en un campus party en el 2010 y compartíamos nuestra inquietud por la problemática que existe en la actualidad de los medios de comunicación que están influenciados por empresas y por partidos políticos y se nos ocurrió lo que hoy en día es Botanoticias.com. Bueno, un poco la historia es que los medios de comunicación, cuando yo trabajaba en Yahoo, pues los proveedores de contenidos de Yahoo eran Agencia F, Agencia AP, Agencia Reuters, entonces veíamos que toda esta información venía sesgada, o sea, F es de España, AP es de Estados Unidos y Reuters también. Entonces, digamos que el medio de comunicación que más noticias, o sea, que más usuarios tiene es Yahoo en Colombia, porque sigue siendo un medio de comunicación y las noticias pues eran sesgadas. La idea era conseguir proveedores de contenidos y noticias propias de acá, de Colombia, o de blogueros que dijeran realmente que era lo que pasaba acá. Entonces, bueno, hay una serie de burocracia en los medios de comunicación. ¿De acá hay alguien de medios de comunicación? Creo que sí, ¿no? Ok. Bueno, tú eres de medios... Ok. Hay una burocracia en los medios de comunicación y las noticias publicables son solamente de un editor. Un editor determina qué información va aportada en una primera plana o incluso, pues, en el portal que vemos, en los portales que vemos actualmente. Entonces, hoy en día, Internet es una nueva herramienta que presenta un nuevo paradigma. Antiguamente, los medios de comunicación eran unos pocos medios de comunicación que comunicaban a muchas personas, ¿no? Hoy en día es muchos comunicando a muchos. Tenemos la información que recibimos de los medios oficiales, de los periódicos, los telediarios, las radios, pero también tenemos un montón de gente compartiendo en redes sociales, en blogs, en medios alternativos, que hay un montón de información muy interesante. El problema es cómo llegar a toda esa información, porque tenemos tanta información que estamos sobreinformados. Tenemos un montón de información a nuestro alcance, pero cómo poder alcanzar a ella, a las noticias más relevantes, a la información más relevante para la sociedad, pero lo que le interesa a la gente, no lo que le interesa a los que están en el poder que estemos informados, ¿no? Entonces, hubo una herramienta en España que aprovechó la inteligencia colectiva para invitar a los usuarios a enviar todas aquellas noticias o artículos en blogs que consideraban interesantes, enviarlo y, entre todos, votar para decidir cuáles serían los contenidos más interesantes. Esta comunidad se llama meneame.net. Lo bueno de todo esto es que los fundadores de Meneame son unos férreos defensores del software libre. Entonces, ellos compartían su código para que cualquiera pudiera usar esa programación para ofrecer la misma herramienta en otras partes del planeta. Nosotros aprovechamos ese mismo código y estamos presentando Botanoticias, que sería un poquito el clon de Meneame para Latinoamérica. Algo importante es que en Latinoamérica la gente todavía se sigue informando de los portales de comunicación, de medios de comunicación, que son tradicionales y que simplemente hicieron la migración a Internet. Un oficinista, una persona normal, pues llega, lee el tiempo, el colombiano, y de pronto va y dice, no, voy a estar súper alternativo y voy a leer la silla vacía. Pero hay muchos videos de YouTube, hay mucha información que se queda en YouTube y es con la esperanza que se vuelva viral a través de las redes sociales. Entonces, ¿por qué no hacer una red social? Una red social de noticias para no especular en que se vuelva viral y que me lo compartan mis amigos la información. Acá nos podemos encontrar todos con un medio de comunicación, entonces. Entonces, el proyecto este en el que nos inspiramos en España tiene 400.000 visitas al día y se ha convertido en una fuente de tráfico para los principales medios tradicionales, pero al mismo tiempo da visibilidad a blogs que de otra forma no tendrían, ¿no? Hay unos cuantos blogs que tienen unos cientos de lectores, pero cuando escriben un artículo que realmente vale la pena, los usuarios lo envían, la comunidad, en este caso de Botanoticias, lo votaría, entonces le daría una difusión al blogger que no tendría. Pero al mismo tiempo es un aliado de los medios de comunicación tradicionales que tendrían una forma de ampliar también su visualización de sus contenidos, ¿no? Y una cosa que proponemos también que tiene mucho peso es los comentarios, ¿no? Muchos usuarios están compartiendo noticias en Facebook a sus amigos, que sus amigos siempre tienen algo que decir de la noticia. Entonces, en Botanoticias lo que proponemos es una misma conversación abierta. No como en Facebook o en Twitter, que tú comentas la noticia, pero eso tiene un límite, tus amigos o los amigos de tus amigos. En este caso invitamos a todo el mundo a comentar la noticia con el valor añadido que se pueden votar los comentarios, ¿no? Entonces hay una gamificación que los usuarios que mejores comentarios ponen ganan puntos. Entonces eso anima a la gente a de verdad poner comentarios que valgan la pena. Los usuarios los votan y eso tiene una visibilidad. Ese comentario tiene una visibilidad en esa conversación. Cuanto más interesante es el comentario, los usuarios lo votan. Entonces, al final del día tenemos un ranking con las noticias más interesantes del día que si las visitamos podemos ver un ranking con los comentarios más interesantes del día. Entonces, muchas veces nos encontramos que en los comentarios los usuarios están aportando más valor añadido que la propia noticia del medio, ¿no? A mejor el tiempo.com, pues Santos, la noticia es que Santos dice que el paro no existe, ¿no? Entonces la gente en los comentarios dice, ¿cómo que no existe? Mirad este video en YouTube y ponen enlaces o mirad este blog y tal, ¿no? Entonces, encuentras mucha más información y crítica en los comentarios que en la propia noticia enlazada. Incluso los comentarios no son moderados como en un medio de comunicación. Bueno, sí tienen una moderación, pero es toda la comunidad la que le brinda los votos o le resta votos a los comentarios. Y todo de una forma transparente. Tú puedes ver qué usuarios han votado la noticia de forma positiva o de forma negativa, qué usuarios han votado un comentario. O sea, es todo transparente. Incluso, como es software libre, algún programador desconfiado se podría descargar el código, investigar y ver que efectivamente es un algoritmo matemático que no está sesgado por mi opinión o la de Marcela. O sea, incluso si algún día nos viene un partido político o una empresa y nos dice oye, mira, ¿por qué no manipulamos el código para que se publiquen las noticias que nos interesan? La gente enseguida se daría cuenta. Y como es software libre, cualquiera podría descargarse ese código, registrar otro dominio y publicar una comunidad parecida. Entonces, nosotros os invitamos a usar una herramienta absolutamente libre que cualquiera podría, en el caso de que nosotros nos corrompamos, publicarla. O sea, no tendría sentido por nuestra parte intentar un poco corromper esa comunidad. Bueno, yo quiero conocerlos un poco ustedes. Más o menos, ¿cuántos medios de comunicación leen blogs o algo así de información alternativa? Distinto a los medios. ¿Algo? ¿Cómo? ¿Cuarenta cuentas en Twitter? Listo. Marcela, si lo puedes repetir para los que nos están viendo el streaming. Nuestro amigo lee cuarenta noticias y estas cuarenta noticias o medios de comunicación le llegan a través de Twitter, a través de sus seguidores, ¿cierto? Pues de las personas que siguen. De todas maneras, eso empieza a ser muy endogámico. O sea, eso empieza a ser muy endogámico porque es solamente las personas que tú sigues. Entonces, no contribuye más allá o alguien que está más lejos en tu seguimiento de la red social, pues no te va a llegar a ti la información, ¿cierto? ¿Lees una cantidad? ¿Son diarias? No sigo Twitter todo el día, todas las veinticuatro horas, pero cuando pasa a leer noticias, sigo el hashtag y eso es como lo que hago, pero no... ¿Cómo es que fue la pregunta originalmente? O sea, ¿lees cuarenta medios de comunicación en qué frecuencia? ¿En un mes? ¿En quince días? ¿En un día? Pues al día que yo vea diferentes cuentas, de pronto quince. O sea, no todas publican y no todas están publicando al momento en que yo las estoy consultando. Listo. Bueno. Con Botanoticias, pues, tendrías que en un... Tú tienes que estar siguiendo a todas estas cuentas, leyendo los timeline y bajar y bajar el timeline. Mientras que en Botanoticias, pues, tú en menos de cinco minutos empiezas a ver titulares. Entonces, vamos a ver un poco de Botanoticias acá. En cinco minutos tú lees titulares. Estas son las noticias que llegaron a portada, ¿cierto? Empiezas a leer, a leer los titulares y hay una síntesis del pequeño lead. Pues del lead que tienen las noticias. Allí tú ves, si te interesa, vas, la lees. Si te parece que le deberías dar más importancia a esa noticia, si quieres que más gente la lea, tiene más alcance votarla en Botanoticias que si tú le das retweet en Twitter. ¿Cierto? Bueno. Ahí, un tip. Estas son las que ya llegaron a portada. Pero hay otras que están en una segunda página, que serían las de Botanoticias. Acá es donde tú ya te metes a jugar. En la primera página te metes a leer, ya llegaron a portada, puedes contribuir con un voto y le darías una puntuación a la persona que envió el enlace del medio de comunicación. Acá, por ejemplo, en la primera portada hay más de 20 medios de comunicación distintos. Cuando ya tú quieres y dices, listo, voy a jugar. Voy a jugar en serio y voy a promocionar noticias. Marcela, bueno, en este caso lo primero que os recomendaría es que os registrarais con el botón de Facebook o si no tenéis Facebook, con el login. Porque sí que se puede participar como usuario no registrado, pero como usuario registrado tenéis una puntuación mayor. O sea, cada usuario, dependiendo de la actividad que tiene en el sitio, dependiendo de las noticias que ha enviado, del tiempo que lleva registrado, de los comentarios positivos que ha logrado, va ganando unos puntos. De forma que no es lo mismo el voto de un usuario que lleva dos años colaborando, que tiene mucha más experiencia a la hora de detectar noticias interesantes, que alguien que ni siquiera se ha tomado el tiempo para registrarse. Porque alguien podría enviar su noticia y sin registrarse desde el dispositivo móvil votarse y cosas así. Entonces hay todo un sistema para que eso no ocurra, pero una de las cosas es que cada usuario es una meritocracia. O sea, tienes un voto, pero según tu actividad en la página, tu voto tiene más peso que otros. Entonces, para empezar, si alguien tiene una computadora o los que nos están siguiendo por streaming, os invito a que os registréis para ya tener vuestra cuenta de usuario y vuestro usuario... Para ir acumulando puntos e ir acumulando notoriedad dentro del sitio web. Es como un juego, ¿no? Vais colaborando, vais ayudando a la denuncia social y a la profusión de contenidos, pero al mismo tiempo también para que la gente se divierta y diga oh, mira, pues yo tengo tanta puntuación porque soy capaz de detectar qué noticias son más interesantes para mi país y al mismo tiempo, pues mis comentarios, la gente les gusta y los vota positivos. Incluso si muchos de nosotros leemos medios de comunicación, no sé, el tiempo y posiblemente nos vayamos a Telesur, que también es otro punto de vista. Bueno, acá hay cabida para todos, o sea, para izquierda, derecha, centro, izquierda, chistes incluso, en Notame. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí son periodistas o estudiantes de periodismo? Muy bien, unos cuantos. Se da la circunstancia en España que hay medios de comunicación que en las entrevistas les preguntan a los periodistas si tienen cuenta en Meneame y se fijan en el tipo de noticias que envían, la puntuación que consiguen y los comentarios para ver si es gente que ha conseguido entender una audiencia y conectar con esa audiencia. A mí me gustaría que en un futuro los medios de Colombia le preguntaran a los periodistas en la entrevista oye, ¿tú tienes cuenta en Twitter, en Facebook y en Votanoticias? Bueno, listo. Eso es, bueno, ya las que vamos a votar están acá en las candidatas, las noticias candidatas, constantemente están enviando. Entonces, veremos que las primeras son las que tienen menos votos. Pero si nos vamos más abajo, pues ya se van acumulando otros votos. También tiene como cierta transparencia porque dice cuántos clics se ha obtenido. Lo que ahorita les comentaba Ferran, los comentarios. Y también hay un tema con la puntuación. Entre, si yo obtengo una votación de una persona que es preponderante en la red, pues voy a aumentar esa puntuación. Pero también importa la frecuencia. O sea, hay horas donde yo debo publicar las noticias para que lleguen más rápido a portada. No, bueno, el tiempo, ¿no? El factor tiempo. No es lo mismo una noticia que en cinco días ha conseguido diez votos que una noticia que en una hora ha conseguido diez votos, ¿no? Porque el sistema premia eso, ¿no? Las noticias de mayor interés a nivel nacional o local que uno pueda con rapidez montar para ser uno el primero en divulgarla. Claro, incluso muchas veces las noticias, hay noticias que uno se entera primero en Botanoticias porque los medios de comunicación se demoran en sus salas de redacción para poder publicarlas. Entonces, muchas veces los medios de... Una noticia en Botanoticias o en un agregador de noticias tiene tanta importancia que el medio de comunicación se ve obligado a publicarla. Si queréis colaborar con comentarios o con preguntas, levantéis la mano, yo me acercaré y os daré el micrófono. Esto es una comunidad donde todos participamos y donde todos tenemos votos. Y mientras sea en vivo, pues no dan puntos, pero en Botanoticias damos puntos. Hola, todavía tengo una inquietud acerca de quiénes postulan como tal las noticias para que los votantes las elijamos. ¿Cómo es ese proceso? Todos los usuarios. Todos los usuarios. Yo soy muy malita en Twitter, pero uno siempre debe lograr es que uno tenga el criterio de calificar qué calidad de noticia debe montar de primero. Muy bien, muy bien. Buen aporte. Otra cosa que quería comentar yo. Así como hay votos positivos para premiar la gente que encuentra buenas noticias, también hay unas buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta. Cuando encontramos una noticia que decimos ¡Wow! Esta noticia es interesante, voy a enviarla. Recomendó usar el buscador para ver si otra persona no la ha enviado antes. Entonces hay unos votos negativos que podemos darle a un enlace que uno sería duplicado. Si enviamos una noticia que alguien ha enviado antes, se puede votar duplicado para decir restar puntos. Luego también hay un voto que sería el erróneo. Si alguien envía una noticia que es falsa, que es un medio que no es serio, y publica datos erróneos, en los comentarios podríamos decir esta noticia es errónea y hay un voto para votar como errónea. Entonces hay una serie de votos negativos. A ver si Marcela me puede mostrar una lista con los mismos para comentarlos. Ahora que estamos aquí. Aquí. Aquí le damos a problema, ¿no? Y sale voto irrelevante, ¿no? Cuando es una noticia que realmente no aporta nada. Antigua, ¿no? Si enviamos que murió Chávez, pues obvio, pero eso ya pasó hace mucho tiempo, ya no interesa, ¿no? Luego sería... Bueno, ¿eso podría ser un tema para enviar y comentar en Botanoticias? Luego hay un tema... Podemos votar una noticia como cansina, cuando hay un tema que es muy recurrente, que se ha hablado muchas veces en Botanoticias, y que si es cierto que aporta un nuevo dato, ya demasiado, ¿no? Ya son cosas que se están comentando en los comentarios. Otro sería el voto sensacionalista. Cuando enviamos un artículo que tiene un titular que llama mucho la atención, pero es como esa prensa amarilla, ¿no? Que dicen cosas que, bueno, que sería enterronia, pero un poquito... Sería para las noticias amarillistas, ¿no? Luego hay otro del voto spam, ¿no? De repente hay alguien que tiene un blog y envía la dirección de su blog y dice, no, pues, el mejor blog de Colombia, visítalo, ¿no? Entonces ese sería el voto spam, ¿no? Para bajarle un poquito la puntuación a ese enlace. El duplicada, que lo he comentado, ese es el más sencillo, cuando una noticia ya se ha enviado anteriormente. Microblogging sería cuando... O sea, nosotros tenemos que enviar el enlace y poner el titular original del enlace y un pequeño texto que sea descriptivo. Normalmente lo que hacemos es un copiar y pegar de la noticia original, pero lo que no tenemos es que hacer una nueva noticia. O sea, como en Twitter, ¿no? En Twitter nosotros podemos poner un enlace de que Santos ha comentado que el paro agrario no existe y poner, este tipo está loco, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es, en Botanoticias, poner el titular, Santos se ha vuelto loco, dice que el paro agrario no existe, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es que enviéis el enlace con el titular y la descripción original del enlace que estáis enviando y en los comentarios seáis donde digáis que, bueno, vuestra opinión de Santos y de la noticia, ¿no? Los comentarios a los comentarios. Luego está el voto de errónea cuando la noticia tiene errores y otro es el copia plagio, porque este es el voto que se reserva para cuando un blogger va a el tiempo.com o, bueno, a algún otro periódico, selecciona el texto, lo copia, lo pone en su blog y luego envía. No la noticia original, sino la dirección de su blog con la noticia. Entonces, en los comentarios alguien puede detectarlo y decir, cuidado que esta noticia es un plagio, vamos a votarla negativo. Entonces, es la comunidad la que se preocupa por la calidad de los contenidos de Botanoticias. Liso, ¿tienen alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Un saludo. ¿Cómo crear esa cultura de duda hacia los medios de comunicación de ahora? Porque igual la gente, o sea, yo soy una... A mí no me gusta ver Caracol y RCN, pues sencillamente porque conozco mucho sobre eso. O sea, yo no soy periodista, pero soy muy gomoso en esas cosas. Pero mucha gente no. Entonces, es como crear, en mi opinión de ustedes, es como crear esa cultura de la duda. Esa cultura como de compartir noticias de medios alternativos. No. O sea, de que la persona que vaya a leer una noticia tengan duda de que pronto puede estar manipulada o puede no ser verdad. Como te comentaba Ferran, es toda la comunidad. Es toda la comunidad la que finalmente indica si es errónea, si está manipulada. O incluso en los comentarios, igual se puede compartir enlaces de Caracol. O sea, Caracol a veces tiene alguna noticia o cualquiera puede postular una noticia de cualquier medio. Lo que hace es que en los comentarios pues amplías la información y tú dices, bueno, Caracol es un medio de comunicación que está sesgado porque es del Grupo Santo Domingo y tal situación. Entonces, es la noticia, pero enriquecida. No es, no se crea una discusión, pero de todas maneras no es un diálogo en una sola vía, sino que es ampliada la información de la noticia que envías. Es una pregunta muy interesante. Hace unos años cuando apareció Wikipedia, el hecho de que fuera una enciclopedia creada por los usuarios, la gente decía, eso no es fiable porque cualquiera puede entrar y editar esos datos. ¿Cómo voy a confiar yo en Wikipedia? Pero se ha demostrado que la inteligencia colectiva, o sea, por cada usuario que da una desinformación, hay 10 usuarios que lo señalan y dicen, eso no es correcto. Entonces, la noticia es como Wikipedia, se alimenta de los usuarios. Entonces, cuanto más tiempo pase y más usuarios consigamos, mejores serán los contenidos porque la comunidad será más grande. Entonces, la inteligencia colectiva se irá aumentando. El hecho de que se dé puntos a los usuarios que mejor hacen las cosas, obliga a la gente a cuidar y a tratar de hacer las cosas bien para ganar puntos, ¿no? En este juego que es Botanoticias. Hola, pues yo llegué un poquito tarde, no sé si habrán hablado como de los... de los formatos. Pues solo es noticia o puede subir, no sé, crónica, perfil, o solo puede ser noticia lo que se suba. Pueden ser historias, pueden ser fotos, pueden ser videos. No tiene que ser la noticia plana y pues que es lo básico en el periodismo, sino que puedes enviar análisis, incluso también se puede opinión. En realidad es un agregador de enlaces donde tú puedes enviar noticias de política y puedes enviar un video de gatito súper tierno que te ha encantado y si a la gente le gusta, lo votará. Si a la gente no le gusta y lo vota irrelevante, pues bueno, no hay que tomarse los votos negativos como algo personal, es un juego. Pero, por ejemplo, en la versión de República Dominicana enviaron el video de una niña que, bueno, ha sido furor en el país de República Dominicana donde salía una niña cantando con unos medios increíbles, pero la niña cantaba, bueno, su voz no era lo mejor de ella, ¿no? Entonces, bueno, pero eso era muy gracioso, la gente lo envió, pero no le gustó. O sea, la gente que lo visitó lo votó negativo y al cabo de dos semanas el video fue un éxito por todo el país. Entonces, bueno, el sistema está perfeccionando. Es la comunidad. Yo envié el video pensando que la gente le iba a encantar y me lo votaron negativo. Puedes enviar juegos, videos, lo que quieras, que tú crees que es relevante. Entonces, la comunidad decidirá porque en un medio tradicional tienes noticias, tienes curiosidades, tienes humor, no puedes enviar una caricatura. Por ejemplo, aquí tenemos a nadimcomics.com, aquí mismo, él es caricaturista, es una caricatura graciosísima. Y yo le pido, por favor, que las envíe porque es un contenido de calidad para el usuario. Incluso acá están las categorías. El envío de las noticias es en tres pasos. Primero, el enlace, luego agregas, copias el titular tal como sale en el medio de comunicación, agregas unas etiquetas, las etiquetas sirven para que haya un histórico de determinada información. Entonces, eso nos sirve por decir algo. Uribe, saldrán el tag de Uribe, saldrán todas las noticias que hay de Uribe en la historia. Entonces, que lo están investigando, que no, que ya salió, que a Noguera no sé cuántas, hay un histórico y hay una continuidad. Acá está el lead en este párrafo, en este cuadro de texto. Y acá están las categorías donde estaría incluida la información. Por ejemplo, si envías un video nuevo de Rihanna o algo, pues entonces sería ocio o arte y cultura. Si ves, te metiste en una galería de Nueva York y viste unas obras de arte, pues una galería virtual y viste unas obras de arte, pues estaría en arte y cultura. No necesariamente son noticias. Seleccionas si es algo de Colombia o de internacional, del resto del mundo. O incluso, pues en Colombia tenemos como mucha, seguimos lo que sucede en Venezuela, personalmente, pues lo sigo, o lo que sucede en Argentina. También pueden compartir noticias de otros países. ¿La clasificación de la noticia la hace uno o hay un manager que las almacena? No, o sea, la categoría la incluye la persona que envía el enlace. Obviamente, si te equivocas y envías una noticia de Santos y la pones en internacional, un administrador puede verlo y puede preguntarte a ti, que eres dueño del envío, si no te importa que lo cambie para arreglarlo. Ah, para mejorar la noticia. ¿Ese ruido qué es? Ese es el aguacero. Wow, la lluvia, ok. Bueno, también os quería comentar que en los comentarios no solo podemos poner comentarios de texto y comentarios de enlaces para ver videos, sino que podemos comentar con imágenes. Por ejemplo, aquí ha habido un comentarista que ha puesto respecto a lo que de que se ha acabado el paro, ha subido una imagen de una caricatura que dice, bueno, paro cual paro, presidente cual presidente. Entonces, los usuarios pueden enviar también imágenes para ampliar la noticia. El caso es que no necesariamente tiene que ser una noticia publicada, sino entonces una denuncia, fotodenuncia, caricatura, algo que sea mío y yo quiera que se divulgue. Cualquier cosa, siempre que tenga una URL concreta. Pero incluso si no tiene URL y no tienes blog, hay una sección acá arriba que se llama anótame. En esas notas tú puedes decir, oye, acá no han llegado las carpas a Campus Party y puedes tomar la foto y publicarla en el notame con un post muy breve y la puedes publicar. El notame sería como un Twitter interno de votanoticias donde los usuarios es como un chat, ¿no? Puedes decir desde feliz cumpleaños a Marcela que hoy es su cumpleaños. ¿No es su cumpleaños? ¿Es un ejemplo? Y puedes enviar una foto de tu gato y decir mirar mi gato lo gracioso que es hasta mañana. O sea, cosas irrelevantes o no que queréis compartir las podéis compartir en Twitter o las podéis compartir en Botanoticias que es una red social alrededor de noticias de todo tipo, ¿no? de humor, política, tecnología, ¿no? Pues si sale el nuevo iPhone 6 pues alguien lo puede enviar, ¿no? Es Hola. Bueno, tengo varias dudas. Esto es código de Plic, ¿cierto? El código, el CMS. ¿Es el de Plic? No. No. Es el de Meneame como tal. Sí. Dentro de la estrategia que están siguiendo me imagino que le están metiendo un poquito al CEO y al tema de redes sociales en la creación de este portal con el cuento del contenido duplicado ¿cómo lo han manejado? Nuestra intención no es posicionarnos en buscadores porque los enlaces son enlaces a la fuente original. Entonces, claro, el que se tendría que posicionar no es nuestro portal sino el portal original de ese contenido. Entonces, nuestro enlace es un enlace directo al autor del contenido sin no follow, o sea que le transmite posicionamiento para que sea el autor original el que se posicione. Nuestra estrategia de posicionamiento es más el boca-oreja, las redes sociales que no el posicionamiento. Lo que sí que nos intentamos posicionar es cuando alguien busque en Google noticias pues que salga en nuestro portal, ¿no? Entonces, el dominio botanoticias.com pensamos que puede colaborar y si alguien busca el título que hemos puesto es noticias de Latinoamérica por si alguien busca en Google noticias de Latinoamérica que nos encuentre, ¿no? Eso sería nuestro objetivo, nuestro sueño, pero nuestra estrategia es una estrategia de comunidad, de redes sociales. Es como Facebook, Facebook, bueno, se posiciona por el nombre de las personas, pero es más una estrategia, la gente no entra a Facebook porque lo encuentra en Google, sino porque ya lo conoce. Entonces, nosotros venimos a eventos, invitamos a gente y pretendemos que la herramienta sea tan útil que la gente la dé a conocer. también estamos invitando a los medios de comunicación a que incluyan el botón para que sus usuarios compartan las noticias en Botanoticias y también es una forma de darnos a conocer, ¿no? Ya hemos llegado a acuerdos con varios medios para que incluyan el botón para que empiecen a promocionar sus noticias en nuestra red social. Muy bien, felicitaciones, muy bueno el proyecto. Bueno, ¿Andilma? Hola, me llama mucho la atención una pregunta que está escrita ahí, precisamente la primerita de todas. ¿Cuál sería la respuesta? La primera pregunta, hola, me gustaría saber si tienen planeado que Botanoticias añada publicidad. Sí, la respuesta es sí, ¿no? Es una página web que la motivación de Marcela y mía no es económica, pero obviamente hay unos costes de servidor y también Marcela y yo tenemos la mala costumbre de comer todos los días y necesitar una cama donde vivir y bueno, entonces de momento la página no tiene publicidad para que los usuarios se centren en el contenido y en entender lo complejo que es la página porque es una página un poquito complicada, pero sí que nos gustaría cuando ya tuviera un poquito más de audiencia poner anuncios y que al menos no tuviéramos que pagar el servidor de nuestro bolsillo y si algún día nos da para vivir, genial, ¿no? Y también personalmente pues o sea es un proyecto que permite mucha investigación y le ayuda a los investigadores a seguir por ejemplo noticias a los historiadores, entonces tiene un tiene un doble propósito el tema o sea un tema de investigación de desarrollar cosas de los medios de ver cómo funciona en Latinoamérica cómo funciona en Colombia y digamos que es como una gran ganancia. la verdad es que quiero agradecer a Nadine por darse cuenta de que nos estaban preguntando por el chat de Botanoticias y quería invitar a los que nos están viendo por streaming si quieren preguntarnos algo o mandar un saludo pues para eso está, ¿no? Os registráis si todavía no estáis registrados y preguntáis algo. Creo que tenemos una pregunta por aquí. Es solo Botanoticias o puedo pedir un SOS por ejemplo tengo estoy montada en un archivo que se me desvincularon todos los títulos y lo tengo que entregar al ministerio el martes y estoy fodi fodi. Eso sería algo muy bueno para preguntar en el chat de Botanoticias que es una comunidad que donde colaboramos en cualquier cosa entonces si tenéis cualquier problema cualquier comentario lo comentáis y al igual como hay gente que lo comenta en Twitter o en Facebook en Botanoticias en el Notame sería el lugar donde comentáis ese tipo de problemas que no es un enlace sino es una conversación que queréis establecer con la comunidad. Lo bueno es que la publicidad que vamos a utilizar es una publicidad que nosotros no tenemos control sobre los anunciantes ni los anunciantes tienen control. Es una agencia de publicidad que va poniendo publicidad contextual y entonces eso nos permite ser totalmente independientes de una empresa que diga no, mi empresa se está anunciando en Botanoticias mi empresa está pagando a Botanoticias para su mantenimiento no quiero que se hable mal de mi empresa o una institución no dependemos ni de patrocinios directos de empresas ni de instituciones ni partidos políticos eso nos da una independencia y sobre todo que el control lo tenéis vosotros los usuarios. bueno y también es para ser amigos cierto siempre sale la autoría por ejemplo acá tenemos a Mónica Mónica también es una colaboradora nuestra de la comunidad y estas son las noticias que ella ha enviado aparece su perfil también es para que entre todos conversemos cierto y nos podemos hacer amigos es una red social y tú cuando ves una persona que te gustan los enlaces que envía puedes visitar tu perfil y puedes visitar tu perfil y hacerte amigo de esa persona y en un momento dado puedes darle al link de amigos y ver los enlaces que han enviado tus amigos porque dices yo quiero no ver lo que le interesa a la mayoría quiero ver los enlaces que han enviado mis amigos o aquellas personas que me gusta lo que envían y decido seguirlas el micrófono para formar grupos dentro de la red de botanoticias de modo que se vuelva no una comunidad de noticias sino también de amigos también quería resaltar el sistema tiene un un algoritmo no lo hemos desarrollado Marcela y yo sino Ricardo Galí y Benjamín Villoslada que son los fundadores de Meniame el crédito lo tienen ellos que a lo largo de esos siete años han ido mejorando ese algoritmo de publicación de noticias entonces el sistema puede detectar que hay un grupo de amigos que se están votando entre ellos entonces automáticamente le resta puntuación si Marcela yo siempre voto sus noticias y Marcela siempre vota las mías el sistema puede quitar un poquito de peso a esa relación que tenemos y luego también si por ejemplo varias personas conviven en el mismo hogar y se conectan desde la misma conexión IP el sistema puede detectar eso e impedir que yo pueda votar las noticias que envía mi hermano es algo engorroso pero también comprender que es un sistema para evitar cualquier tipo de manipulación por parte de nadie para intentar publicar sus noticias y que no sea la propia comunidad de forma natural y de presencia es el mismo IP pero son diferentes computadores no necesariamente tenemos que estar todos al pie de vota noticia para sino quizás en digamos en una casa en una solución habitacional donde hay renta renta alcobas o renta apartamentos todos pueden entrar sin haberse puesto de acuerdo también nos encontramos con el problema que en las universidades a veces hay una misma IP y hay 30 personas conectadas pero bueno es un sistema que no es justo en algunos casos pero es el que se ha demostrado que funciona entonces yo quería comentar el 90% de usuarios nos hemos dado cuenta que entran a leer noticias simplemente aprovechan de que hay un resumen al final del día de las noticias más interesantes ellos entran las consultan y ya luego hay un pequeño porcentaje está un tono un 5 o un 10% que comentan y aportan un comentario y luego hay un 1% que son aquellos que a lo largo del día visitan otras páginas de información detectan noticias interesantes y las envían es un reto porque encontrar ese 1% que decide ponerse manos a la obra a construir esta comunidad es complicado entonces ahora cuando entréis y veréis que no hay mucho contenido entonces yo os invito a que colaboreis enviando noticias que os llamen la atención y penséis que vale la pena que se den a conocer Bueno, alguna otra pregunta Ahora mencionaron que habían hecho acuerdos con algunos medios para colocar el botón de botanoticias de pronto de pronto hay espera que de pronto hay forma de tener de pronto hay forma de tener como enlaces verificados para uno tener hacerle frente como a esos mitos urbanos que hay en internet y que toda la gente piensa que es como real cierto y me imagino que llegará a la primera portada de botanoticias por los votos ¿Los enlaces verificados? A ver creo que lo que has preguntado es que puede haber una gente interesada en manipular y conseguir muchos votos para llevar un contenido a portada de forma artificial ¿Era esta la pregunta? Pues más bien es como por ahí es tener enlaces verificados de medios en los cuales se les saca al frente a los mitos urbanos que hay en internet No, pero el problema aquí es que o sea, no podemos decir este medio es verificado porque queremos dar visibilidad a todas aquellas personas así que seas un blog que tú empiezas a escribir mañana porque hay un problema que tú has detectado en tu municipalidad que quieres escribir y denunciar o sea, tú también tienes la oportunidad de enviar ese contenido y que sea la comunidad la que decidas si es relevante o no Por ejemplo eso va a pasar a medida que vos vas enviando información o vas viendo información dentro del mismo Botanoticias al hacer seguimiento a varios medios la comunidad empieza a rechazar algunos medios ¿cierto? Voy a hablar de un medio no voy a decir el nombre pero básicamente hay una manipulación impresionante con respecto y en contra de Estados Unidos pero entonces ya se vuelve como sí, ok, está bien estás en contra de Estados Unidos pero las noticias se vuelven mentirosas cuando ya tú ves y le haces un seguimiento a ese medio la misma comunidad ya lo empieza a rechazar entonces incluso podría servir mucho para para hacer esa medición de medios y algunos desecharlos incluso ahorita lo que decías de Caracol ¿quién quita que esta comunidad visibilice ese tema con Caracol o con determinado medio? Otra cosa que quería comentar cuando un usuario envía una noticia y tú dices uy, esta noticia que envía no sé es un poco raro puedes hacer click en el autor y ver la actividad de esa persona en la página si es una noticia de una empresa anunciando un producto tú puedes clicar y ver si ese usuario lleva tiempo enviando otro tipo de enlaces o es un usuario que se acaba de registrar para enviar esa noticia que es muy promocional entonces tú puedes poner en el comentario sospecho que eso es spam que eso es alguien que trata de hacer publicidad de esta página o ves los enlaces que envía y a lo mejor te das cuenta que esa persona solo envía enlaces de un blog entonces en los comentarios le puedes decir sería bueno que diversificaras tus fuentes para que no enviaras solo enlaces de un medio sino de otros ¿no? Incluso el mismo sistema si empiezas a enviar muchas noticias de un solo medio pues te restringe Ferran bueno en Ecuador te cuento que la ley de comunicación últimamente ha cambiado y es un poco rígida entonces hay cosas que tienden a censurar el gobierno ¿cómo se puede combatir con eso a través de Votanoticias? Votanoticias es una herramienta precisamente para eso si en Ecuador está prohibido hablar de un tema Votanoticias tiene la sede en Panamá entonces nosotros no tenemos por qué cumplir la ley de Ecuador ¿no? si el día de mañana Panamá nos pone algún tipo de problemas buscaríamos otros países para poner nuestra sede que no tengan censura ¿no? y que es darle visibilidad a esas noticias que no tendrían visibilidad en esos medios de comunicación que el presidente Correa en este caso pues censura muchas gracias hola me censuraron me censuraron iba a decir bueno os quería dar las gracias a todos vosotros por vuestras aportaciones y sobre todo os invito a que registréis en Votanoticias y nos enviéis un saludo desde el Notame diciendo yo estuve en el taller de Votanoticias en Campus Party gracias aplausos aplausos